Buenos días, aquí estamos trasplantando una bandeja de cultivo Mirad como está de raíces, si sabéis lo que son MIRTOS, los voy a trasplantar, los voy a podar, los voy a separar en macetitas, que hay un montón Estaban aquí en engorde, llevan varios años, fijaros Y os haré un vídeo, ¿vale? para empezar a trabajarlos Así que no perdáis detalles, también tengo que hacer esquejes, tengo que hacer un montón de MIRTOS de esqueje para plantoncitos Este es un vídeo muy corto, de actualización, ¿vale? Y nada, deciros que vamos a empezar ya la semana que viene con los primeros trabajos Sería el trasplante a macetilla de los plantoncitos Vamos a empezar creo por el jamín japonés Luego también haremos el cotoneaste, lo mismo hago un vídeo genérico Pero me gustaría hacer vídeos cortos, durante un minuto de cada uno de ellos Así que no perdáis detalles a los shorts Voy a cortar aquí, porque era un vídeo un poco improvisado Me ha pillado aquí, no tenía tiempo para grabar, no tengo la cámara Pero bueno, vamos a enseñarles cómo está esto Así que está pendiente al canal, que vamos a empezar a subir contenido todas las semanas Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!